¡Hola! ¡Hola mujeres! Llegó la mujer del futuro. ¡Qué bueno que llegó la mujer del futuro! Mujeres, ¿dónde estamos? Bueno, hoy les cuento que es el día número 44 del reto de 45 días. Mujeres, hemos aprendido muchísimo. Estamos muy contentas con el aprendizaje vivido. Es que quiero saber, quiero saber si estoy en vivo. Denme un segundo, yo hago una prueba acá. Estamos en vivo. Ok, vamos a ver si estamos en vivo. ¡Hola mujeres! Sí, sí me escucho perfectamente. Estamos en vivo y en directo. Lo que no estoy viendo es que en la página... ¡Oh, ya me veo en vivo! ¡Perfecto! ¡Listo! ¿Cuál es el tema de hoy, María Imelda? Mira, el tema de hoy es... En esta cuarentena que estuvimos, y da la casualidad, qué rico, que cuarentena, hicimos una cuarentena, tuvimos una crisis, no sé si seguimos en crisis, pero yo elegí nacer de nuevo. Ese es el título de hoy. Yo decidí nacer de nuevo, y ese es el resumen de lo que voy a darles hoy aquí en el programa. Porque esta semana terminamos, hoy terminamos el reto de 45 días aquí en la radio. Las personas que de pronto, por cualquier razón, no están en el reto, las que quieran participar por acá, que sean radioescuchas, las invito a que se registren en la escuela cuantitativa mía, descarguen esta guía que les estoy colocando aquí al lado, y también si quieren estar en el grupo privado de WhatsApp, donde nosotros trabajamos todos los días, tenemos una rutina diaria. Bueno, en fin, hoy les voy a contar, les voy a hacer un resumen también de lo que nosotros hacemos aquí en la escuela cuantitativa mía, para que ustedes puedan crear ese futuro. Y también les voy a contar cuáles fueron, o cuáles son los próximos retos, cómo se llama el próximo reto. Vamos a hacer un resumen de lo aprendido en este reto de 45 días. Y estamos acá. Bueno, si estás escuchando, por favor, me puedes decir desde dónde nos estás escuchando, y si hay alguien que está ahí, por favor, salude, porque si no me dudan, yo no tengo idea de quiénes están ahí. Entonces, tienen que decir, hola, ¿cómo estás? Estamos desde la televisión de la radio. En la radio pueden descargar en Google Play, si tienen Android o si tienen Apple, descargan, descargan la aplicación, se llama, van a, en mi caso, Google Play, ustedes van, Latino Radio TV, y la descargan para que puedan tener la aplicación de la radio dentro del programa. Bueno. Vamos, vamos por partes. Bueno, pues, el detalle es, bueno, también, antes de empezar, si me ayudan a compartir el video, sé que en esta época de crisis, en esta época donde todo fue, la verdad es que todavía, en este momento, apenas estamos como, como despertando, pero quiero darles mi perspectiva de lo que yo aprendí en esta cuarentena, de lo que aprendí, cómo nosotros, los seres humanos, somos tan sensibles, tan susceptibles, tan, a ver cómo les digo la palabra, ay, hay una palabra que se me fue en este momento, la tenía lista para decirla, pero somos demasiado frágiles. Existe una fragilidad tal en el ser humano que quiero compartirles el blog del día de ayer, aquí también se los coloqué en la página, aquí está en la página de Latino Radio TV, en la página de Facebook, donde quisiera compartirles y leerles lo que ayer escribí, lo que ayer vimos, porque es importante aprender, y este aprender desde cero, es que esta crisis, yo nunca en mi vida había vivido algo como esto. Primero, no podemos viajar, no podemos ir ni al pueblo más cercano, tenemos que estar dentro de la casa, encerradas, acorraladas, haga de cuenta, un animal que está dentro de una cárcel, como la caja que tengo aquí de mía, que mía se llama también mi perrita, que me regalaron perrita, mírenla ahí, está para los que tienen en Facebook Live, los que no, es una perrita muy linda que mi hijo me regaló de cumpleaños y tiene tres meses y la estoy educando, y cuando la regaño, adivinen dónde la meto, y le digo no, y se me va para su jaula y la encierro. El encierro es sinónimo de castigo, el encierro es sinónimo de, si usted no aprende encerrada, entonces no va a aprender nunca. Y ese fue mi aprendizaje. Nunca me habían encerrado de una manera tan voluntaria. Nunca me había encerrado de una manera tan voluntaria, siempre me había encerrado, pues porque pensaba que no quería salir, pero ahorita es que voluntariamente no quise morirme, y no quise exponerme, y me quise guardar dentro de mis cuatro barrotes y dentro de esta cárcel. Entonces estuve en una cárcel mental, en una cárcel donde aprendí desde cero a crear conciencia, y yo creo que ese es el mensaje, y ese es el aprendizaje de qué aprendí yo en esta cuarentena. Esta es la pregunta, ¿qué aprendí? Y me gustaría que también lo hicieras, ¿qué aprendiste? En estos 45 días. Ok. En esto da la casualidad que cuando comenzó la cara en cuarentena, cuando comenzó la cara, ay, pero qué rico que yo hablara bien, me estoy regañando. Cuando comenzó la cuarentena, nosotros comenzamos el reto, yo te reto a crear a la mujer del futuro. Pasaron 45 días, hoy es el día número 44. Da la casualidad que durante esos 45 días del reto de 45 días con la mujer del futuro, estuvimos en una crisis mundial, estuvimos en una crisis honestamente grave, grave, en una crisis económica, en una crisis financiera, en una crisis de salud, en una crisis donde vivimos, vivimos muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, también en esta crisis nos vimos que vamos para un desastre financiero mundial. ¿Por qué? Porque muchas empresas se quebraron. La economía mundial ahora está en colapso, está colapsando las compañías, no todas, pero hay muchas compañías que se están quebrando, otras no. Pero hay muchas compañías y también nos dimos cuenta de que nosotras tenemos que conocer el pasado, nosotras tenemos que conocer nuestra historia. Hicimos un recuento de lo que pasó en el año de 1800 a 1900, en el siglo XIX, hicimos un recuento y nos dimos que en 1800 se dio la esclavitud, se dio un cambio de pensar, y que todos los siglos traen consigo un cambio tecnológico, un cambio industrial, a una revolución, y que este 1900, este 2020, es un cambio tecnológico, un cambio, digamos, a nivel de tecnología, un cambio donde va a cambiar la forma de trabajar, tanto es que nosotras, ya las que estamos en el radio y las que estuvimos aquí en el programa de radio, en lugar de haberse quebrado la radio, en lugar de eso, entraron nuevos locutores. ¿Por qué? Porque estamos desde la casa, estamos pudiendo trabajar desde la casa, y esta es un cambio y un avance tecnológico, poder tener una radio desde la casa. Entonces, tenemos que primero conocer el pasado, porque si no conocemos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Y adicional, tenemos que conocer las nuevas tecnologías para ser capaces de atravesar las tres R's, que también lo dijimos. ¿Cuáles son las tres R's? Si hay alguien ahí que ya tiene y no las pueden escribir, voy a esperar a que me las escriban para no decirlas, y si no, ahorita las digo. Bueno, ¿qué vimos? que en el siglo XIX hubo, digamos, también muchos avances tecnológicos, o la normalicia, como es, hubo muchos avances tecnológicos, se dio el voto para la mujer, o sea, la mujer, en el siglo pasado, no tenía ni voz, ni voto. Apenas llevamos 100 años donde la mujer puede participar activamente en la economía. Y eso, hoy, 100 años más tarde, para que haya un cambio real en el mundo, tiene que pasar al menos 150 años, y apenas vamos en los 100 años. Y este es el inicio de un cambio tecnológico y donde vamos a montar en nave. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe en qué nave vamos a montar? ¿Usted quiere saber? Bueno, tiene que pregúntame, porque si no me pregunta en qué nave vamos a montar, va a quedar en sorpresa. Tenemos una nave especial, o espacial, no sé cuál de las dos. Entonces, vamos a mirar cuál es esa nave, ¿especial o espacial? Yo diría que especial. Y esa nave especial, ¿sabe quién la lidera? ¿Usted sabe? ¿Quiere saber quién lidera a esa nave espacial? Perdón, especial, la lideramos nosotras las mujeres. Porque nosotras las mujeres, gracias a Dios, tenemos algo que se llama divino precioso, y es el afecto, es el cariño, es el amor. Y nosotras las mujeres, ya tenemos voz y voto, y nosotros somos la base, la base de la sociedad. Tanto es que se muere la mamá, y normalmente, si se muere la mamá, no escucha nada, es mi internet. Bueno, no sé, no sé si se escucha, puede ser tu internet, puede ser tu internet. Entonces, vimos también que tenemos voz y voto, vimos que hay muchos avances científicos, vimos que la tecnología, el internet, que por ejemplo, este medio de la radio, creció, en lugar de desaparecer, creció. ¿Por qué? Porque es una nueva tecnología, poder tener un radio desde la consola de tu casa, donde no tienes que salir, donde no tienes, y tu vida continuó, y yo seguí trabajando con mis talleres, y la escuela cuántica mía no paró, antes al contrario, tuve más clases, tuve más coaching que hacer, tuve más entrenamientos, ¿por qué? Porque realmente la crisis también fue una crisis emocional, fue una crisis de hacer un pare, y muchos negocios, como por ejemplo, Amazon, Facebook, Microsoft, Walmart, Coco, en vez de bajar e irse para el piso, antes crecieron, hicieron sus mayores altos, sus mayores avances como compañías. Entonces, todo es relativo, todo es relativo. Para unos nos fue muy bien, a mí en lo personal, me fue muy bien, me siento muy bendecida, y me siento muy agradecida, porque gané muchísimo. Y además, lo que más, más gané, que es el título de hoy, es, que elegí nacer de nuevo. Pero entonces, ahora, ya, antes de hablarte de eso, quiero decirte que para muchas personas, hubo crisis, para muchas personas, esto sí fue horrible, para muchas personas, pero, ¿qué pasó? No aplicaron las tres R's. Maribel, ¿de cuáles son las tres R's? Que no me has dicho todavía. Si de pronto hay alguien de la escuela cuántica mía, que puede escribir las tres R's, y yo ahorita las leo. Si no hay alguien de la escuela cuántica mía, se las voy a decir. Las tres R's son, primero tengo que readaptarme a los nuevos sistemas. Aquella mujer que dice, ay no, yo del internet no sé nada, ay no, a mí no me gusta eso, no, esa tecnología a mí me enviste, no, yo soy muy mala para las computadoras, no, yo soy muy mala para la tecnología. Pues déjeme decirle, que si usted es muy mala para la tecnología, va a quedar fuera de contexto. Porque tan claro nos dimos cuenta que el mundo siguió funcionando. Esta Uber, que Uber tiene Uber Eats, entonces la gente pide la comida en McDonald's, hay un conductor, ese no salió a cuarentena, fue y trabajó, llevó la comida a las casas, estaban los Costco, Walmart, los restaurantes grandes, que se adaptaron a la tecnología del Uber, donde pusieron a nivel de sistemas y sistematizaron sus procesos. Entonces, ¿qué hicieron? Se readaptaron, se readaptaron a lo que hay. Tuvieron esa facilidad de reponerse. Yo quiero ser parte de la escuela. Sí, qué rico. Alicia, me encantaría tenerte en la escuela, porque la realidad es que en la escuela aplicamos una rutina diaria y durante estos 45 días, las mujeres que estamos en la escuela cuántica mía, de verdad, tienen productos y trabajaron tanto en la disciplina, en la constancia, en la paciencia, que tenemos, digamos, esa transformación. Así que a la orden, Norma Alicia, Salvierna, con mucho gusto. Eres parte de la escuela. Bueno, otra, otra cosa que aprendimos, ¿cuáles fueron las tres? Readaptarse, reprogramarse y reaprender. Entonces, yo necesito re-adaptarme, es lo que yo hacía no me funciona. ¿Qué funciona ahora? Funciona el internet, funcionan las aplicaciones, funcionan las escuelas a nivel internet, funcionan las radios, funciona la inteligencia emocional, funciona saber manejar las emociones, funciona saber los procesos que conlleva la emoción en una etapa de crisis, funciona saber que tenemos tres cerebros, que tenemos un cerebro reptiliano que vive en sobrevivencia, que tenemos un cerebro emocional que tiene unas emociones que se alteran como el miedo y tenemos una forma y una mente que es la mente de Dios que es la que nos da esperanza y que Dios es el dueño del futuro y que si nosotras tenemos un Dios que nos da fuerza y un Dios donde nosotros creemos con el corazón y aplicamos esa fórmula cuatro por cuatro que es tengo un cuerpo, lo conecto con mi mente, lo conecto con mi corazón y le doy una experiencia a mi alma y nazco de nuevo en el espíritu y que fue lo que hizo María Imelda en estas cuarenta días hoy elegí renacer en el espíritu de Dios porque Dios existe y él es el único dueño del futuro y yo te reto a crear a la mujer del futuro y sabes por qué te reto a crear la mujer del futuro porque si Dios me tiene con vida hoy y no me morí a pesar de que se murieron hasta el domingo tengo anotados los números de muertos en Estados Unidos mi amor dalo aquí muertos en Estados Unidos el domingo habían un millón noventa y cinco mil seiscientos ochenta y un muertos muertos en Estados Unidos perdón contagiados perdón contagiados contagiados en USA los contagiados fueron un millón el domingo había un millón cero noventa y cinco mil seiscientos ochenta y un personas contagiadas y doce mil y muertos muertos siete mil quinientos treinta siete mil quinientos treinta y ocho eso eran los muertos aquí en la ciudad de New York perdón en la en el estado de Estados Unidos completo y aquí en mí digamos en New Jersey porque yo vivo en New Jersey entonces esto fue New Jersey en New Jersey los muertos fueron siete mil quinientos treinta y ocho que me equivoqué esos son los de New Jersey y los de USA fueron doce mil ochocientos setenta y cinco muertos contagiados en USA contagiados fueron wow es que mucho definitivamente las muertes son muchas esas son las muertes en Estados Unidos doce mil ochocientos cincuenta y cinco muertos y aquí en el estado de New Jersey fueron eh contagiados en New Jersey fueron ciento veintiún mil ciento noventa y los muertos muertos fueron muertos siete mil quinientos treinta y ocho quinientos treinta y ocho gente que yo conocí muerta gente que yo dije pero si yo el domingo estuve con él me saludó como que se murió sí y aquella que la que vive en la esquina también se murió y la otra la sacaron muerta de la casa y el otro está en el hospital grave y tiene inmovilidad en la en el en las mandíbulas las encías los dientes se les se les des ¿cómo se llama? se les mueven se les ponen muy sensibles entonces pregunto yo estoy viva de milagro con tanto muerto al lado es más huele a muerto y uno dice oh Volga ¿qué es esto? el pánico el miedo y durante esta crisis hice un análisis retrospectivo de mi vida y esa fue la invitación a la que todas las mujeres de la escuela cuántica mía hicimos hicimos un análisis retrospectivo de la vida y yo recuerdo que hubo un momento de mi historia en el que estuve alejada de Dios lo confieso me confieso ante Dios Todopoderoso que sí es verdad me alejé de Dios porque yo creía que yo con mis fuerzas hacía con mi disciplina con mi constancia yo era capaz de hacer lo que yo quisiera hacer y que todo era dependía de mí y me doy cuenta de que no que yo soy muy frágil y me di cuenta que sí necesitaba a Dios porque no encontraba otra algo que me diera fuerzas no encontraba nada que me dijera tranquila aquí estoy contigo nada porque todos los seres humanos somos frágiles por naturaleza miedosos débiles no tenemos nada o sea el que yo veía que yo decía wow ese como subió a la luna y se cayó le cerraron el negocio quedó peor que yo lo veía por ahí encaramado y después cayó cayó tres metros bajo tierra el otro se murió el otro está en el hospital al otro le cerraron el negocio y yo miraba y yo pero que es esto que es esto señor entonces me tocó atravesar crisis tan duras tan difíciles y aquel ay no se murió y a el otro no está lo sacaron muerto de la casa y ya olía maluco que es de esto muchachas esto es una crisis muy dura muy dura y muy difícil y tener fe y tener fuerza y tener esa capacidad de decir no yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no todo va a salir bien yo estoy con Dios Dios está conmigo no tengas miedo te podrán lanzar podrán salir plagas nocturnas podrán salir flechas te lanzarán flechas de día te podrán salir plagas en la oscuridad y podrán salir cosas que destruyen a pleno sol porque ni siquiera a pleno sol podemos salir y a ti nada te pasará podrán caer muertos mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha y a ti nada te pasará y yo soy testigo porque cayeron muertos cincuenta y nueve mil muertos hoy a mi a mi alrededor y yo sigo aquí viva o no sé si estoy viva yo creo que sí no me toco a ver no me morí no me morí estoy viva entonces ahí si me sale ese salmo 91 y yo lo leía y yo decía pero Dios dice no no es un mandato no es un mandato no y dice no tengas miedo y yo señor pero como no voy a tener miedo si me están diciendo que aquel está enfermo y que toda la familia está enferma y yo tenía que ir a cobrar la renta y fuera de eso me decían no tenemos con qué pagarle porque estamos enfermos todos y yo ahí parada en la puerta y yo decía Dios mío yo no voy a entrar a esta casa ese día salí de allá de esa casa enferma salí con con vómito así temblando y yo era en el baño ay señor ayúdame me puse a rezar y a rezar y a rezar tanto a rezar tanto que decidí volver a nacer es decir elegí renacer en el espíritu de Dios y yo Dios entiendo que si soy una persona muy débil si yo lo entiendo yo entiendo que soy muy débil yo entiendo que el ser humano es muy frágil y que sin ti señor yo no hago nada absolutamente nada y Dios mío ilumíname señor muchachos me puse a orar porque la oración es la la oración es la yo diría que nosotros tenemos una armadura de Dios y esa armadura de Dios es me puse la corona de fe y dije señor tú eres el dueño del futuro y yo te creo y estoy viva y yo hoy me voy a poner la coraza me voy a poner el escudo de la fe y voy a tener la espada de la palabra donde voy a decir todo lo que veo en Cristo que me favorece no temas y yo creo en ti y yo creo en que Dios está diciendo no temas no le dé miedo a los peligros nocturnos no le dé miedo a las plagas nocturnas ni a las flechas que salen de día ni a las ni a las que lanzan no le dé miedo no le dé miedo ni a las que están lanzadas de día ni a los peligros nocturnos ni a las que ni a las plagas que salen con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caerán caen muertos si en la esquina hay un muerto si los inquilinos no me pagaron la renta porque no trabajan ni están enfermos todos oh my god yo que voy a hacer mis cayeron muertos a mi izquierda diez mil a mi derecha y no fueron diez mil ¿sabe cuántos cayeron a mi derecha muertos cincuenta y nueve mil oh my god donde usted sale y huele a muerte donde usted sale y todos los negocios están cerrados donde usted sale y lo único que usted ve es angustia y dolor y pesadumbre y donde usted mira una noticia si todo es horrible y uno dice Dios mío ¿dónde me meto? pero ¿sabe qué? yo lo voy a creer a Dios porque solamente yo lo habré de presenciar con mis ojos porque yo tengo otro ojo que es el ojo de la fe que es un ojo cuántico que sabe que existen infinitas ¿ves? que es un abanico yo lo veo así yo lo veo grande y yo voy a ir y yo sí me voy a ir en la nave mi amor usted me ha preguntado ¿cuál es la nave? ¿usted se quiere saber cuál es la nave? muchachas no me han preguntado ¿cuál es la nave? ¿en qué nave? yo sí yo ya me monté en la nave ¿usted se quiere montar en la nave? ¿espacial? no, no es espacial mi amor no es con A es especial con E quítenle la A y le ponen la E esa es la pregunta ¿te quieres montar en la nave conmigo? te quieres montar en la nave conmigo y con la escuela escuela cuántica mía entonces dije no ¿sabes qué? definitivamente me tocó atravesar por el valle de la muerte ves y textualmente atravesé por el valle de la muerte lo viví no lo estoy contando no lo leí en un libro ni lo vi en una película de esas películas futuristas no el futuro es hoy y hoy lo viví pasé por el valle de la muerte pasé por el valle del hambre pasé por el valle de la de la angustia y fuera de eso los muertos no los entregaban los encineraban y te entregaban las cenizas o sea a usted lo metían al hospital y ya y eso es pasado y no sé si es pasado presente o futuro porque como el mundo es cuántico entonces me di cuenta de la importancia de volver al creador me di cuenta de la importancia de volver a la raíz aquí no me salva nadie esa nave esa nave soy yo mi amor aquí veala esta es la nave tóquese que usted tiene una nave tóquese si usted es capaz de aplaudirse usted es la mejor nave que puede existir no hay una nave mejor porque esta nave es es que es que no es que no no la no existe no la han diseñado todavía esta es la mejor nave que existe y sabes quien quien la diseñó esta nave hermosa divina preciosa que eres tú esta que se está tocando con sus dos manos y dice Dios mío estoy viva yo me levanto y yo estoy viva ay que emoción que alegría que alegría pasé por el valle de la muerte cincuenta y nueve mil muertos y aquí estoy a viva no mi amor yo lo que voy a hacer es una fiesta yo me imaginaba yo veía todos los muertos y andaba encima de todos los muertos y me sentía que los ángeles me hacían así venga mi amor que usted no es de ahí usted todavía no está para eso usted todavía no está para aguantar hambre usted todavía no está para eso usted está para otras cosas y yo lo creo y yo lo puedo porque yo lo creo y yo creo porque yo lo creo y es un juego de palabras sí pero yo lo puedo y yo lo creo y si yo lo creo así es porque lo que yo creo y en donde yo me enfoco y donde yo pongo mi energía y donde pongo el enfoque eso es lo que voy a crear y el futuro es de dios entonces mientras yo esté viva aquí hay fiesta aquí hay fiesta y entonces ¿qué elegí? no pues vuelvo a nacer no dios yo listo dígame ay que hay que hacer marimeta dígame dios ¿qué hay que hacer? y me dijo tiene que montarse en la nave y yo listo yo me monto en la nave ¿cobales esa nave? pero pregunta pues ¿cuál es la nave? no, no han preguntado entonces yo le creo a dios y dios me ha dicho no temas no temas podrán caer mil a tu izquierda diez mil a tu derecha y a ti nada te pasará pero lo tienes que creer con tu corazón y toques ese corazón y yo lo creo y yo lo viví y yo lo vi y entonces tengo que creer en mi mente que existen muchos futuros diferentes y por eso te reto a crear a la mujer del futuro pero tienes que elegir nacer de nuevo en el espíritu de dios porque si sigues en esa frecuencia de miedo de muerte de angustia de escasez de pobreza de que no se puede no mi amor aquí en la radio antes al contrario si se puede más hey por fin por fin alguien me dice que ya quiere saber cuál es la nave eso me gusta normalicia ve a la nave acá ¿cómo le parece esa nave? yo sé que a los que no tienen el facebook live no saben cuál es la nave pero si Alicia escribe cuál es la nave yo se la digo a los de la radio eso quiere decir que los de la radio se van a beneficiar de lo que de lo que Alicia escriba por su compasión y por su bondad de compartir ¿sí ve cómo funciona esto de bonito? ¿sí ve? vamos a ver vamos a ver quién me escribe cómo se llama esta nave y esta es una nave no es espacial no es especial con e quítenle la a y le ponen la e y es una nave pero ¿qué dice ahí? es que los de la radio quieren saber ustedes que están viendo denle la oportunidad al que no ve de que pueda escuchar la palabra porque si usted es capaz de verlo lo puede creer y si usted lo cree lo puede decir y si usted lo puede decir lo puede escribir y si usted lo puede escribir lo puede compartir y si usted lo puede compartir el otro que no está viendo lo que usted ve al escucharlo puede decir ve, mira ay sí lo voy a hacer pero si usted no dice si usted no es capaz de escribirlo como el otro que no está viendo lo que usted sí ve es que esto tiene sentido y de eso se trata muchachas de poder compartirle al otro su fe de poder darle esperanza al otro de su de su amargura de haber pasado por el valle de la muerte y haberle decir de haberle dicho yo pasé por el valle de la muerte yo lo vi a mi olía muerto a carne quemada yo tan gráfica bueno las personas que están escuchando en la radio yo no les he dicho de cuál es la nave porque todavía no hay quien escriba la palabra que acabo de ver porque no hay todavía quien escriba en qué nave nosotros vamos y la pregunta es así estamos en el mundo así estamos en el mundo que no eres capaz de compartir con el otro lo que ya tú viste y si tú lo viste lo puedes compartir con el otro bueno señores de la radio qué pena aquí no hay nadie que escriba qué pesar no le tocó ay qué pesar bueno entonces vamos a esperar a ver si lo escriben y vamos a seguir eso Luisa Dios Luisa es que usted la ganó mi amor y después dicen porque a Luisa le va como le va Luisa Zapata esa hermosura esa hermosura de amor divina preciosa te amo mira mira Luisa porque escribiste que lo que nosotros vamos en esta nave especial es la nave del amor y con esta nave ay amor vea nosotros vamos a ir al infinito no sé esto es una nave que promete lo mejor de lo mejor porque con el amor es que nosotras vamos a salir de esto pero tenemos que elegir nacer en el espíritu de Dios es una elección usted puede seguir ahí y decir no yo no yo no sé nada a mí eso no me interesa dígame que hay que hacer no mi amor aquí lo que hay que hacer es nacer en el espíritu de Dios y montarse en la nave del amor a partir de hoy todo lo que yo vaya a hacer lo voy a hacer con amor porque solamente vamos a sobrevivir las personas que hacemos lo que hacemos con amor las que hacemos las cosas con amor por amor y del amor y que tenemos esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio nada es nada y yo te doy de lo que yo tengo y esa palabra que acabo de escribir Luisa la escuchó el que no la vio porque la que lo vio fue Luisa porque Luisa puede ver porque tiene ojos que vea y el que tenga oídos que escuche pero si el que no tiene ojos no ve y el que tiene ojos no comparte entonces como va a ser el que tiene oídos es un juego de palabras sí yo entiendo Marimelita pero el que tiene oídos que oiga y solo están en la radio que están escuchando que es en la nave especial del amor que nos tenemos que montar y aquí sobrevive y vivirá el que nace de nuevo en el espíritu y que se monta en esta nave y que tiene unos una fuerza es que ojalá y la vieran si de pronto tú que estás viendo la imagen dime cuál es esa fuerza cuál es ese algo que lo impulsa que lo gira así que lo manda a volar hay una parte que es especial cuál será el entusiasmo Luisa te acordes la palabra la motivación la motivación es lo que nos va a impulsar es la que nos va a dar la gasolina cuál va a ser la llama que va a encender es la nave de la paz interior exactamente trini entonces esa esa ese entusiasmo esa ese poder esa fuerza esa motivación es la gasolina del cerebro es la gasolina que va a encender la pasión exactamente Luisa esa pasión ese entusiasmo ese poder esa motivación es la que le va a dar fuego a esa nave esa es la esa es la que le va a dar el fuego y a los dos lados hay dos digamos como los pájaros para que vuelen fíjate que tienen las alas está el cuerpo del pájaro y están las alas y así es esta nave es una nave que tiene es como estilo cohete y tiene tiene dos alas esas dos alas donde nos vamos a sostener para el equilibrio como se llaman el ala del dominio propio con dominio propio nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer con una voluntad focalizada vamos a trabajar y por eso te invito a mis al próximo reto que se llama conciencia cuántica para crear tu nuevo futuro muchachas es crear un nuevo futuro porque no es el futuro que creías porque ese futuro ya no existe porque este es un nuevo futuro hay que crear un nuevo futuro entonces ayer vimos que renacer es una decisión y que hoy yo decido hacer en el espíritu de Dios y lo bueno que vimos ayer es que lo que existe ya no tiene nombre entonces usted no tiene que cambiar de nombre usted no tiene que cambiar de identidad usted no tiene que ir de nuevo a ponerse las huellas a cambiar el pasaporte a la fuerza interior exactamente trini usted no tiene que ir a a volver a cambiar todos los documentos la cédula pasaporte fecha de nacimiento que más nombre no no sabe por qué porque si usted hoy decide renacer es volver a nacer en el espíritu de Dios usted ya tiene el nombre o sea que yo renací como María Inelda Cardona López el nombre ya está no hay que cambiar de nombre no hay que cambiar documentos físicos lo único es en la parte espiritual entonces mujeres el momento de tomar la decisión de darle vida a ese nuevo ser que hay en ti es hoy que yo decido volver a nacer y creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y creer que todo lo puedo que yo puedo hacerlo y lo puedo hacer porque yo lo creo y yo le creo a Dios su promesa yo se la creo y él me dice contigo si estás aquí y si has hecho del Señor tu refugio no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa no te pasará absolutamente nada entonces mujeres de verdad las invito a reprogramar su ADN no solo no no para que solamente logres sobrevivir a la crisis sino a cualquier otra crisis mujeres crisis van a venir cuantas no sé crisis todas las que usted quiera porque esa es la vida porque porque la vida y el tiempo es cíclico por eso en el taller de la conciencia que vamos a hacer vamos a trabajar el tiempo cíclico el tiempo es en espiral así como existe el día existe la noche y con cada amanecer el sol vuelve a nacer y con cada noche el sol muere así como Dios nos lo muestra con la naturaleza para vivir hay que morir a los viejos programas que ya no sirve mírame esa nave tómale una foto qué cosa más hermosa esa nave esa nave es hermosa esa es la nave que yo quiero ir yo voy en esa nave es una nave preciosa donde todo lo veo bello y hermoso y vi un amanecer divino entonces así como Dios nos lo muestra con la naturaleza para vivir hay que morir a los viejos programas que ya no sirven no sirve en ti preexiste ese nuevo ser porque Dios ya lo tiene escrito en el libro de la vida solo es cuestión de que voluntariamente decidas amanecer hoy eres producto del pasado pero no tienes que ser prisionero no mi amor aquí no hay prisionero porque esta casa es mi mejor canción esta casa es la canción más hermosa más divina y más preciosa que nunca antes pude haber tenido y valorado tanto como lo valoró hoy existen distintas formas de morir una es morir en la carne y la otra es morir en el espíritu ya usted verá si se quiere quedar muerta porque si no se murió físicamente se va a morir pero de la angustia se va a morir de la incertidumbre se va a morir del estrés se va a morir ahorita que le toque volver a trabajar o es que usted cree que no tiene que volver a trabajar hay que volver a salir mi amor y entonces ¿qué va a hacer? alejada de todo el mundo no puede tocar nada todo la va no, pues se va a morir eres especial no, espacial no, especial me voy en la nave ay, tan linda yo la amo este fue el regalo más lindo que me dio Dios en esta cuarentena y me dijo ¿sabe qué? ¿sabe qué? María Imelda lo único que la va a hacer a usted diferente de un robot va a ser su amor va a ser su afecto va a ser su cariño va a ser su carisma y lo único que la va a hacer diferente a usted de todas las máquinas es su compasión y su afectividad y su capacidad de empatía y eso me va a diferenciar a mí de los robots eso me va a diferenciar a mí de las máquinas y eso me va a hacer grande y eso va a hacer que mi alma se ensanche cada día más y diga gracias gracias por tener este cuerpo que posee un alma con tanto amor para dar y que yo pueda ser un representante de Dios en esta tierra porque Dios creó al humano precisamente para demostrar amor para que pudiéramos tener empatía para que pudiéramos tener ese carisma ese cariño y hoy estaba estudiando algo que hubo mi amor que hubo mi vida vea y hoy estaba estudiando algo que decía ¿cómo sabes tú que tú eres la mejor? ¿sabes por qué? porque tú me amas por eso yo sé que soy la mejor cuando tú me amas a mí yo ya sé que yo soy la mejor pero si tú no me amas yo no soy la mejor porque el amor es algo que no se pide que se dé sino que se siente y que tú lo sientes en tus venas en tus en tus poros y que uno dice ¡ay, tan hermosa! pero porque te nace porque te nace porque se te sale del alma decir yo amo a Aria Imelda y eso me hace la mejor persona pero si tú no eres capaz de decir yo amo a Aria Imelda todavía me hace falta montarme en la nave del amor entonces bueno mujeres yo la saco esta es mi nave montate en la nave del amor montate en la nave espacial no especial me gusta talín gracias mi amor tú también eres espacial no especial especial bueno mujeres hermosas las quiero mucho terminamos el reto espero que nos veamos en el próximo reto me gustaría saber quiénes van a estar en el próximo reto y ya terminé este la hora en el radio es muy cortita y y cómo hacen para que la hora de la radio sea más larga pues tiene que pedir dos horas en la radio marimenta bueno para las personas que están interesadas en la escuela a ver primero en la escuela que nosotros damos en la escuela o sea cuál es cuál es el esperen un momentito que yo por acá tengo este déjenme un segundo que déjenme un minuto ¿Quieres Dani? Váyame ¿Quieres? 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 Me disculpan que es que me tocó salir a mí. Ok, yo estoy muy atenta aquí, escuchar lo que estoy trabajando. Perfecto. Bueno, mira, las personas que están interesadas en la escuela, ¿qué es el propósito de la escuela? El propósito de la escuela, ¿cuál es la, digamos, cuál es la visión de la escuela? La visión de la escuela es empoderarte, empoderarte. ¿Para qué? Para que puedas tener esa fuerza, ese vigor, esa personalidad, ese carácter de tomar decisiones y no importa las circunstancias, tú vas a creer que puedes. Ese es, digamos, uno de los propósitos de la escuela. Es también reprogramar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a reprogramar tu ADN, vas a utilizar esta rutina diaria. Nosotros acá tenemos un método que es el método donde, como color a la vida, donde tenemos disciplina y tenemos paciencia y perseverancia. Esos ingredientes son indispensables, fundamentales para poder trabajar. ¿Por qué? Porque si quieres construir un edificio, tú construyes de ladrillo en ladrillo. ¿Cómo come la gallina? De grano, de grano, se llena la gallina. ¿Cómo se construye una mansión? De ladrillo en ladrillo. Con una visión de que vamos a construir un castillo, porque todos los días en la rutina diaria nos levantamos y ponemos ese ladrillo. Y la rutina está enfocada en tener varios aspectos de tu vida, porque tú eres un ser espiritual, porque tú eres un ser con dones y talentos, porque tú eres un cuerpo que necesita cuidarse y tener energía y hacer ejercicio, porque tú tienes también que descansar. Entonces, si hay bloques en la escuela, tenemos bloques para Dios, aunque ese bloque yo creo que es de 24 horas al día, amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos dónde activar nuestros talentos. Estamos estudiando cuáles son tus talentos, cuáles son tus habilidades, para que eres buena por naturaleza, para que te puedas montar en la nave del amor y no trabajes solamente por interés de dinero, sino porque le pongas pasión a tu vida. Cuidar tu templo, la mejor nave que existe es tu templo, que es el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. También descansamos, tenemos también rutina para descansar. Tenemos bloques donde nos enfocamos únicas y exclusivamente a ser productivas, porque aquí en la tierra se paga con dinero la luz, el agua, el teléfono. Entonces, no es, y no me confunda, que el amor es igual gratis. No, porque aquí la luz se paga con dinero. Aquí estuvimos en cuarentena, pero el dinero hubo que sacarlo, mi amor. Aquí hay que pagar renta, aquí hay que pagar morgues, aquí hay que pagar todos los gastos. Entonces, también aprendemos a trabajar con amor, pero con dinero en mano. No es gratis de gratis, de gratis, porque la luz hay que pagarla con dinero. El mercado hay que ir a pagarlo con dinero. Entonces, aprendemos a vivir, a traer el cielo a la tierra, con los pies en la tierra, y a estar conectadas con la tierra. Entonces, por eso necesitamos tener un bloque donde nos enfocamos a hacer dinero. ¿A usted no lo está oyendo? No, no lo oye. Ok, bloque de la diversión. Aquí tenemos amigos, nos gusta la parranda, aquí nos gusta escuchar música, aquí nos gusta bailar, aquí nos gusta divertirnos. Tenemos el bloque de la familia, aquí tenemos familia, aquí tenemos esposo, tenemos hijos, tenemos nietos. Y tenemos que tener y organizar también nuestro tiempo, que hay tiempo para el esposo, hay tiempo para los hijos, hay tiempo para los nietos, hay tiempo para las mascotas. Que aquí tengo la mía, que se llama mía, y que ya fue al baño. Qué hermosura de mía. Good mía, babo mía. No, no, hermosa. Bueno, y tenemos el bloque de los compromisos de... Necesito dos horas y más. Y aquí tenemos el bloque de los compromisos, que es el bloque del amor, que es con el amor de mi vida, que es mi esposo, con el amor de mi hijo, que es mi hijo. Hacerle la comida con el amor, arreglar la casa con el amor. ¿Y cuánto vale la entrada a la escuela cuántica mía? En este momento tengo una buena noticia. Y vale el 85% de descuento, que es muy, 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 muy barato. Mira, tengo el 85% de descuento. Es súper barato. Súper, súper, quieto. Mía, no, 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 no. 120 dólares por el 85% de descuento, porque la entrada a la escuela vale 120 dólares. Pero ahora hay una promoción súper especial y vale el 85% de 120 dólares. Esa es una buena pregunta. ¿Qué incluye? Incluye los talleres online. Incluye estar en el grupo de WhatsApp. Incluye estar en el Mastermind los días jueves. Entonces, estamos trabajando el árbol y esa es la entrada a la escuela. Ahora, ya, si quieren hacer coaching personalizado conmigo, ya ese es otro valor. O sea, son dos, digamos, dos cosas diferentes. Entonces, a la orden. ¿Qué es la norma? Si se paga mensual, si vas a entrar al Mastermind. O sea, si no entras a los Mastermind, no lo pagas mensual. Lo pagas y te quedas ya, ese es el pago. Pero si vas a entrar a los Mastermind, sí hay que pagarlo mensual porque los Mastermind tienen un costo de 120 dólares. Pero ahora, por motivo de la cuarentena, se está haciendo un descuento del 85%, que es un súper guau de descuento. Luego, ya todo vuelva a la normalidad, pues volverán a subir los precios a la normalidad. Pero por ahora, estamos con ese descuento. Los Mastermind duran cuatro jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. Y cada Mastermind vale 120 dólares por mes. Entonces, pero el de la escuela vale 120 dólares el registro. Sí, son dos cosas distintas. Y los coaching personalizados también tienen un costo de 100 dólares, pero ese también es aparte. Porque son, digamos, tres cosas diferentes. Listo, Norma. Si deseas, me puedes llamar cuando termine el taller. Y entonces yo te explico bien cómo funciona y entonces cuál sería ese acompañamiento que nosotros podemos hacer. Señora, súper barato, regalado. Pues es que eso es un regalo. Regalado está. Bueno, mujeres hermosas, quiero mucho. Chao. Exactamente, 18 dólares, súper barato. Súper, súper barato. La verdad que en mi vida yo nunca había dado una barata tan barata. Tan barata. Pero pienso que vale la pena, vale la pena porque tengo que también entender que en este momento los precios hay que hacerlo con descuento. Después, cuando la vida vuelva a la normalidad, yo vuelvo y pongo mis precios. No he bajado de precios, solamente hice un cuento que es diferente. Porque no quiero que ustedes también aprendan. Y yo también estoy enseñando que las mujeres tienen que ser productivas y cobrar. Y lógicamente se necesita dinero para vivir y para pagar las cosas del supermercado. Bueno, mujeres, yo creo que en la radio me va a sacar del programa. Chao, que estén muy bien porque queda el espacio al otro programa. Chao, chao, chao. ¡Ay, míralo, montan solo! Ah, no, pensé que te había montado solo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Radio TV, emisora oficial de la red mundial de locutores. Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro desastre de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acción, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. ¡Ay, te voy a registrar! Y caminemos juntos esta fabulosa aventura.